Hoy lo que nos inspira para esta charla es los 200 años de los hechos de 1811, cuando se inicia el periodo o la gesta de liberación, supuesta liberación de los hechos de Artigas, los hechos patrióticos, como les quieren llamar ahora. Porque hay una pintada en el ejército que dice los 200 años del ejército uruguayo. Es una reverenda mentira, es una reverenda mentira eso de que los 200 años del ejército uruguayo. Entonces para eso tenemos que dirigirnos a la época de los hechos históricos de 1811, cuando Artigas, el pueblo se va, se va con Artigas el pueblo. Entonces hay una parte que dice, con Artigas el pueblo, toda la banda oriental me sigue en masa. Le escribe a Galván y después complementa. Unos quemando sus casas y los muebles que no podían conducir. Otros caminando leguas a pie por haber consumido sus cabladuras. Mujeres, ancianos, viejos, decrépitos, párvulos inocentes acompañan esta marcha, manifestando toda la mayor energía y resignación, en medio de toda la privacidad. Se sumaban 4.000 según los primeros informes, 6.000, dice Artigas el 7 de diciembre, y 8.000 informará Berruti, 11.000 según Cáceres, y 6.000 dice Carlos Anaya, aludiendo al campamento de la Yui. Eso era lo que era el éxodo, la masa que conformaba el éxodo. Pero no estaba contado las tropas que acompañaban a Artigas. ¿Quiénes eran las tropas que acompañaban a Artigas? Eso es, no hay, pero hay un pedacito acá que habla sobre las tropas que acompañaban a Artigas, que dice, su tropel es un ejército de ladrones, de homicidas y de delincuentes detestables, diría la Gaceta de Montevideo. Una comparsa de gauchos transformados en mariscales. El pueblo simplemente sobran las referencias. El cura Figueredo relataba, más de 80 matrimonios poblados en la Florida, y de todos, solo 6 han quedado. Pero, se dan cuenta que ahí, la Gaceta de Montevideo, que era de los españoles, informa que era un ejército, un tropel de ejércitos de ladrones. Porque no era un ejército, no era un ejército organizado, no era un ejército estable, no era un ejército regular. Era una guerrilla en marcha. Era el pueblo armado, eran los gauchos armados, los charrúas, que los charrúas eran los que protegían las laterales del éxodo, que iban las, ¿cómo es?, las escuadras de charrúas que se formaban, iban alrededor del éxodo, protegiendo de que no vinieran a entorpecer la marcha. Ese era el ejército uruguayo. Y no tiene nada que ver con el ejército de que estamos. Señor, este, señor Ratón Rosadilla, usted sabe bien cómo es la cosa, ¿no? Este, no me venga con mentiras. Ni Pepe, no digas más mentiras. Vos ahora le vas a ir a rendir homenaje a estos sátrapas de inmundo, porque, vamos a entender, no, no, Artigas, lo que tenía en mente Artigas por ejército, no era un ejército de verdugos y torturadores, ni de entreguistas a los imperios, ni de entreguistas a las multinacionales, ni un ejército represor para el pueblo. Artigas quería un ejército popular. El pueblo, como bien lo dice él, el pueblo organizado y armado defenderá su derecho. Eso era la protección del ESO, el pueblo organizado y armado, que era el que cabalgaba con ellos, ahí, con su caballada, con su lanza, y bueno, ese era el ejército. No es lo que hay ahora. El ejército este que tenemos ahora está lleno de ladrones y sinvergüenza. Imagínense todo lo que ha pasado en el ejército y todo lo que está pasando, ¿no? Han robado, han asesinado, han torturado, han asesinado a mujeres embarazadas, han secuestrado niños. Digo, vamos a entendernos, ¿eso era lo que quería Artigas? No, señor, eso no era lo que quería Artigas. Artigas realmente lo que quería era un ejército popular formado por los patriotas armados para defenderse de los extranjeros, como él hacía. Imagínense que en su éxodo iban sus padres y sus hermanos y su madre. En el éxodo iba toda la familia, iban todos los familiares, iban muchos también, que después pasaron a ser figuras destacadas en la Revolución, ¿no? como Oribe y eso. Entonces, digo yo, el ejército es una cosa que no tiene, el ejército de Artigas no tiene parangón con esto que tenemos acá, con este ejército vendido al imperio, recibiendo órdenes de la embajada norteamericana. Ese es el ejército que tenemos, compañeros. Entonces, vamos a no pasarnos de listo, Rosales, y no querés comparar el ejército artiguista con lo que usted tiene ahí, que es una manga de sinvergüenza y entreguista. ¿Estamos, compañeros? Bueno, a ver si cuando hablamos de Artigas, nos lavamos la boca, porque Artigas es demasiado grande para ustedes. Ustedes son unos piojos resucitados que quieren parecerse algo que nunca se van a parecer. Simplemente Artigas, con sus ideas, los está sometiendo. Nada debemos esperar sino de nosotros mismos. Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Los amantes y infelices sean los más privilegiados. Bueno, hay citas de Artigas de sobra para darles por la cabeza a ustedes que son unos energúmenos. Vamos arriba, compañeros. Y Pepe, fíjate bien lo que decís porque estás haciendo cada cagada que no la tapás ni con el poncho Artigas. Artigas no te va a tapar las cagadas. Bueno, hasta la victoria, compañeros. Habrá patria para todos y que sean los orientales tan ilustrados como valientes. Gracias. 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 Gracias.